Amigos de la Cueva del Nocao, por aquí Candelita Bermúdez, vi a grabar algo del UFC Pero antes se me había olvidado hablar esta semana de la guerra, pelea espectacular, la mejor Pelea de boxeo que se puede dar hoy en día, no es otra que Crawford contra Spence Así que se van a ver las caras el día sábado ahí en Las Vegas, Nevada Y Spence Nocao tendrá la previa, los detalles, el combate, todo, así que no se lo pueden perder Llegan los dos mejores welter del momento y desde hace mucho tiempo los dos mejores welter Crawford quizá con un poco más de herramientas en lo boxístico porque es un hombre ambidiestro Puede ir con las dos manos derecha e izquierda con la misma potencia y te puede noquear y ganar Ya fue un, en el pasado barrió la división de las 140, pero quizás Crawford no ha tenido mucha oposición En las 147 libras, quizás no en top rank cuando estuvo tanto tiempo no había boxeadores para enfrentarlo Del lado de Spence, Spence con un poquito más de boxeadores que le pudieron complicar la noche O que eran mejores rivales en esta división del peso welter Un Spence que creo que es un milagro, ¿no? Como se salvó de aquel accidente automovilístico que tuvo Y que va a la pelea más importante de su vida, ya demostró de que está bien, que era la duda, ¿no? Después del accidente, bueno, hay que ver cómo está Spence Ya ha tenido batallas y ya ha lucido espectacular Es un gran peleador, es un gran peleador Este, y lo sabemos Este peleador Spence, John Potter fue el rival en común Que tienen Lo agarró en mejor momento Spence, digo, del timing De boxeador Victoria de ambos Repito, es una pelea muy pareja ¿No? En cuanto al tema de los momios, de las apuestas Yo me voy a inclinar por Crawford Por el hecho que les decía Lo veo con un poquito más de herramientas Ahora bien, hidrata mucho más Spence Va a llegar más grande Va a llegar más fuerte Por eso creo que la pelea No termina por la vía del knockout Para mí es un combate que se va a la distancia Y que ahí se lo va a llevar a Crawford Muchísima expectativa Hay quienes van más allá Dicen, va a haber revancha De este combate Porque va a ser una buena pelea No sé si va a ser una pelea de mucha acción Creo que Siendo dos peleadores tan inteligentes Yo creo que va a ser una pelea Entre estudio Y sí, y cierta Cierta ofensiva ¿No? Aquí la clave va a ser El que cometa un error El primer error ¿No? El que comete un error El otro lo va a capitalizar Porque son hombres que no perdonan Así que Lo más importante Es que la pelea se cerró Estaba para darse el año pasado A finales No se pudo concretar Pero ya Es un hecho Y es lo mejor Que le puede suceder al boxeo Que los combates Que tienen que darse Sucedan ¿No? Como lo está haciendo en esta ocasión Crawford estuvo por mucho tiempo En Top Run Y por eso hacía imposible el combate Pero ahora Que es un hombre Que maneja su carrera Entonces logra cerrar Este pacto Ya lo saben Va a ser ahí en En Vegas Con toda la cobertura De ESPN Ocao Renato Chava El juez Barbosa Mariale Todo el equipo de trabajo Está ya apostado Listo ya Para lo que se viene En esa gran cartelera Así que usted no se la puede perder Dígame ¿Cuál es su favorito? Pero dígalo Ahora o calle Para siempre No quiero cuentos de camino De que Bueno Yo día a Crawford Pero el mismo día En la noche No, no, no No quiero cuentos de camino Diga usted ¿Cuál es su favorito? En esta tremenda pelea Y ahí lo vamos a A debatir A debatir Ahí en el En el chat Ya lo saben La cueva del knockout Active la campanita Dele like Suscríbase Y disfrutemos De esta gran pelea